Hola, muy buenas lectores y lectores de Planeta Fácil. Tengo el gusto de tener aquí a Enrique Galván Lamet, director de Plena Inclusión España. Buenos días, Enrique. Buenos días, Antonio. Y buenos días a todos los que leen Planeta Fácil. La primera pregunta, ¿qué es Plena Inclusión? Bueno, es una pregunta fácil de hacer y difícil de contestar, porque Plena Inclusión son muchas cosas. Yo creo que lo primero es un movimiento social, un movimiento social que nace de las familias de personas con discapacidad intelectual al que se suman las propias personas con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo, que han generado sistemas de apoyo, han generado entidades, organizaciones que se han unido en federaciones, esas federaciones conforman la confederación. Por tanto, es un movimiento social, también es una organización de proveedores de apoyos y también tenemos un importante papel como agente para la transformación y el cambio social con incidencia en las leyes, con cambios en las leyes, con formas de participar, no sólo para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de sus familias, sino para otros colectivos. Entonces, bueno, realmente somos parte de la sociedad que intenta contribuir a hacer una sociedad más justa, más inclusiva, más abierta. ¿Cómo nació Plena Inclusión? ¿En qué año nació? Bueno, Plena Inclusión como confederación nace en 1954 y ahí es cuando podemos decir que se conforma como un movimiento asociativo y nace por la inquietud de distintas personas que habían formado organizaciones en sus ciudades y creían que este movimiento estaba llamado a tener mayor amplitud y a llegar a más personas y a más lugares. Por lo tanto, es una iniciativa de las familias, de las familias organizadas en entidades que aspiraban a una vida mejor para ellos, para sus hijos e hijas, pero también para muchas personas que vivían en otros lugares y que desconocían. O sea, que tiene una base muy grande de generosidad. ¿Por qué es importante que las personas con discapacidad estén incluidas en la sociedad? ¿Por qué es importante? Porque una sociedad que no incluye es una sociedad que va perdiendo valor, que va haciéndose más invivible, ¿no? Y cuando nosotros somos capaces de crear lugares donde cabemos todos y todas, esa sociedad es más sostenible, hace posible que la gente sea más feliz. Hay estudios que hablan que cuando las sociedades son muy desiguales, es decir, que hay muy pocos ricos y muchas personas pobres o en exclusión, esas sociedades son malas para todos, también para los que tienen dinero. Entonces ahora mismo hay un problema importante que es comprender la sociedad como una suma de individuos. Y cada individuo, cada persona, se tiene que buscar un poco las castañas, ¿no? De sacar las castañas del fuego. En cambio hay otra mirada, que es que los lugares donde la diversidad forma parte de la riqueza, que es una aportación, pues ahí se puede vivir mejor, se puede vivir más y se puede ser más feliz. ¿Pueden organizar en plena inclusión encuentros las personas con discapacidad intelectual de forma independiente y con apoyos? Bueno, pueden organizarse, ya hay experiencias de que se han organizado y hay ya entidades que están formadas solo por personas con discapacidad intelectual y caben esos espacios y esas iniciativas en plena inclusión. Yo creo que estamos aprendiendo, estamos aprendiendo a generar esos nuevos espacios que le corresponden a las propias personas con discapacidad intelectual dentro de plena inclusión y fuera de plena inclusión, ¿no? Porque no es algo que te puedan dar los demás porque son gente muy maja y muy abierta y muy tolerante, sino que la base de que eso pueda realizarse está vinculado a que tienen derechos y esos derechos no sirven para nada si no se pueden ejercitar y por tanto tenemos que crear esos espacios, esas oportunidades como los lugares apropiados para que las personas con discapacidad intelectual y los grupos que ellos conformen puedan tener sus propios canales de expresión, participación y representación. ¿Alguna anécdota que te haya pasado en algún encuentro en plena inclusión? Bueno, alguna anécdota o cosas curiosas, pues yo trabajé muchos años en una entidad en Madrid, Gil Gallardo, y conocí a unos señores que tenían un hijo que se llamaba José Antonio y yo trabajé, bueno, pues le daba apoyo a José Antonio. Luego cuando empecé a trabajar en FEABLO, en plena inclusión, conocí a la hermana de José Antonio y también a la sobrina de José Antonio y al sobrino con discapacidad de José Antonio. Y a mí me hace, me parece bonito, ¿no? ver cómo hay esa cadena, ¿no? Ese eslabón histórico de personas que conforman un movimiento asociativo, que están vinculados con cambiar el mundo, con luchar, ¿no? porque las cosas sean mejores para todos y que no se ha hecho solamente desde aquí y ahora. Se lleva haciendo muchos años, se está trabajando ahora y consiguiendo logros que están fundamentados en la herencia que hemos recibido, ¿no? Y hay que siempre valorar mucho que los logros que tenemos son gracias al trabajo que hicieron otros y que tenemos la responsabilidad nosotros de alcanzar nuevas metas, nuevos avances, para que otros el día de mañana los puedan disfrutar. ¿Cómo te imaginas plena inclusión en el año 2050? Madre mía, en el año 2050, ¿dónde estaremos o quién estará, no? Yo creo que tendría que ser un movimiento ciudadano más centrado en la defensa de los derechos, que tengan más oportunidades de recibir los apoyos de manera universal e incluida en la comunidad y, por tanto, yo creo que el movimiento de plena inclusión estará más confundido, estará más alineado con otros colectivos que buscarán la mejora, pero no tanto desde centros específicos para personas con discapacidad intelectual, sino dentro de los apoyos y las oportunidades que la sociedad pueda ofrecer para todas las personas, para las personas que tengan discapacidad, para las personas que tengan otro tipo de diversidad y que, por tanto, yo espero que sea una sociedad mucho más equitativa, mucho más igualitaria y mucho más accesible para todos. ¿Un mensaje de despedida para nuestros lectores de Planeta Fácil? Bueno, yo creo que el mensaje es felicitar a Planeta Fácil. Yo creo que agradecer el trabajo que hacéis, que yo creo que es un canal que es joven, pero tiene mucho recorrido, tiene una frescura importante y ocupa un espacio que no existía antes, que es el de ofrecer la información, ofrecer las novedades, ofrecer un canal de conocimiento de la realidad para todos nosotros y muchísimas gracias por hacer eso posible. Muchísimas gracias a ti, Enrique, por haberte entrevistado en Planeta Fácil y nos vemos en futuras entrevistas. Venga, nos vemos, Antonio. Gracias.